Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a cambiar de información porque viene algo que para mí es de los proyectos más hermosos que tenemos aquí en Tabasco y es el Festival del Chocolate, porque es nuestro arraigo, empieza a ser nuestro ADN, cómo nos reconocen a nivel mundial, es sabor, es cachondés, sabrosura, sabrosura, chihuahua. A ver, cuéntenos, Agustín, cómo viene este año el Festival del Chocolate. Buenos días, Ileana, pues sí, efectivamente, hace unos días dimos a conocer en rueda de prensa las fechas del Festival del Chocolate del Edén para el Mundo, del 26 al 30 de noviembre. Este año, pues es especial porque va a ser la quinta edición, la segunda en el Parque Tabasco, recordemos que las tres primeras fueron en el centro de convenciones y bueno, se dio un crecimiento muy importante al cambiarlo de sede, pasamos de 37 mil visitantes a 82 mil visitantes en sólo cinco días. El año pasado tuvimos un cartel de chefs muy importantes en el cual, por supuesto, Aquiles nos acompañó y bueno, este año traemos preparado algo diferente porque queremos darle fortaleza precisamente a nuestros orígenes, a nuestras raíces y apoyar también, no solamente a la cocina mexicana y a la cocina tradicional, sino muy importante. Queremos que este festival, al mismo tiempo, así como nos está dando a conocer, también sirva como un trampolín y una plataforma para las nuevas generaciones de chefs, principalmente tabasqueños que han estado destacando aquí y en otros lugares. O sea, es amarrar este nuevo talento con la tradición del chocolate. Sí, y con la vanguardia también, ¿no? Va a estar muy chido porque, bueno, el país invitado va a ser Venezuela, entonces vienen tres grandes cocineros venezolanos. ¿Nada que ver con la reforma energética de Venezuela? No, no, no. O nada más, dijeron, aquí hay muchos venezolanos. No, no, Venezuela es un importante productor de cacao a nivel mundial. Ah, ok. Entonces es por eso que se invita a Venezuela, ¿no? Al final de cuentas, más allá de que tenemos estos lazos ahorita que nos unen con el tema petrolero de unos años para acá con Venezuela, con Colombia. Ahora resulta que el chocolate también. Sí, claro, pero además de toda la vida, pero además te cuento que el chocolate, la planta de cacao es originaria del orinoco, de la Amazonia venezolana, pero es mexicano porque nosotros lo damos a conocer al mundo. Existe toda una tradición y una cosmovisión importante por parte de los mayas para con el cacao y chocolate. Es por eso que lo hacemos nuestro. O sea, la planta como tal es originaria de esa parte de Sudamérica, pero los mexicanos, los mayas, o sea, vaya, en ese entonces somos los que lo comíamos, los que les rendíamos culto, los que los dábamos de moneda. Es por eso que lo hacemos nuestro. Entonces vienen tres cocineros venezolanos super. De primer nivel viene Sumito Estevez, del canal Gourmet. Viene Omar Periney, también que sale del canal Gourmet. Y viene un cocinero venezolano, casado con mexicano, que está en Ciudad de México, se llama Israel Montero, que está haciendo cosas maravillosas. Entonces vienen tres venezolanos a platicarnos de su visión del cacao, pero en esta cosa sabrosa en el trópico tabasqueño. Oye, todo el mundo piensa en el cacao en el Festival del Chocolate y piensa en cosas dulces, ¿no? Pero a la hora de cocinar el cacao, ¿cómo lo utilizas? ¿Siempre es dulce o no? No, bueno, curiosamente esos tres venezolanos son cocineros. O sea, no son reposteros o pasteleros, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones dulces viene Paulina Abascal, que es esta chef repostera, pastelera, que además sirve a las estrellas. O sea, atiende a gente de muy buen nivel a Paulina. Viene Luis Robledo Richards, que es un chocolatero de clase mundial mexicano. Viene Héctor Galván de la Casita Tropical. Estamos por confirmar a Shano Sager, este español del restaurante Spice Sucre en Barcelona, que espero y me diga que sí. O sea, que estoy recurriendo a todos tus contactos que has hecho. Porque al final de cuentas, pues, eso es lo que es Tabasco hoy, ¿no? O sea, es lo que nos merecemos, es lo que debemos dar a la gente, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿En qué momento te coló este en la organización del Festival del Chocolate, Agustín? Bueno, Aquiles, como sabemos, es un importante chef reconocido tabasqueño. ¡Exportado! Sí, solo tu abuelita, ¿no? No solamente ha participado en varias ediciones del festival, sino que realmente él tiene un interés. Él es el ejemplo de lo que debemos hacer todos los tabasqueños, que es adueñarnos de este festival, tener ese sentido de pertenencia por el cacao y por el chocolate, que nos está dando a conocer a nivel mundial, no solamente en cuestiones gastronómicas, también en cuestiones turísticas. Y bueno, muy importante lo que comentaba Aquiles de Venezuela, este país importante productor de cacao, productor de chocolate, pero también tenemos una colonia importante de venezolanos aquí en el estado, que nos van a ayudar a promocionar y difundir este festival. Pero ¿y cómo? No me contestaste. ¿Cómo se te coló este en el festival? Pues es que Dios nos hace, nosotros nos juntamos. Seguramente le dijiste, oye, ¿quieres participar? Y este llegó y dijo y empezó a organizar todo el festival, ¿o cómo? Sí, más o menos. Así fue. Más o menos así fue. Bueno, pero es que también, sí es de reconocer esa parte, porque tú podrías ya ni siquiera volver a pisar tabasco, obviamente no lo vas a hacer, pero no además de eso, o sea, además de eso lo estás difundiendo, lo estás dando a conocer. ¿Quieres que? A ver. ¿Qué te casas de esta parte personal? Digo, la neta, o sea, es que yo no nací en Tabasco. Yo sé, yo sé. No soy tabasqueño nacido. Y yo siempre he dicho que uno nace donde tiene que nacer, o sea, y ahí tú no escoges, ¿no? Pero ya cuando tú eres adulto y tienes razón y noción de lo que es la vida, tú ya decides de dónde ser. Entonces, yo decidí ser tabasqueño. Me casé con una tabasqueña, tengo mis tres tabasqueñitos, aquí es donde aprendo a cocinar, aquí es donde surge el oficio. Entonces, obviamente, es como lo mínimo que hay que hacer, ¿no? Devolverle poquito de lo que tú has hecho a tu tierra, ¿no? Entonces, este, pues, parte es esto. Digo, si algo me siento orgulloso es de lo que es Tabasco, de lo que es mi tierra. Yo siempre he dicho que el día que Dios y el diablo se sientan a repartirse el mundo, lo van a hacer en Tabasco debajo de una ceiba, y después eso va a caer un pinche aguacero. Eso te voy a decir, no manches, cómo va a llover después de eso. Sí, va a caer un aguacero terrible, pero no nos vamos a inundar, ya no. No, porque ya vamos a estar más allá, ¿o qué? Ya vamos a inundar. No, 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 pues, es que ya estaban haciendo obras y todo, entonces ya no. Ya está todo solucionado. El hecho con la inundación de ir a Chaquel. Agustín, ni modo, te lo tengo que preguntar, ¿sentidos opuestos o Carlos Rivera? Eso, precisamente, estábamos platicando aquí, Lesslie y yo, antes de entrar a cabina. Todavía no tenemos ningún artista. Le platicaba que esto se está convirtiendo ya como en la feria, lo cual me da gusto porque el año pasado fue la primera vez que hubieron conciertos dentro del Festival del Chocolate. Bueno, la gente no estaba acostumbrada a eso. Ahorita, desde hace un par de meses, ya nos comienzan a preguntar quién va a venir, a quién van a traer. Y, bueno, recordemos que para la feria había mucha rumorología. Decían que iba a venir Marc Anthony cuando nosotros no lo teníamos ni siquiera considerado. ¿Cómo somos de Salamada? Dice que viene YouTube ahora. Igual, mostraría chilísimo. Claro, claro, imagínate. Pero vamos a tener, por supuesto, galas como el año pasado. Sí, va a haber galas. Estamos buscando, claro que sí. O sea, no nos vas a dar ni un adelanto condenado. Todavía no tenemos nada en firme. Estamos todavía en campaña preventiva. Ah, es que todo esto me da mucho gusto porque desde julio, más o menos, la gente ya comenzaba a preguntarnos. En otras ocasiones que estoy con Gabriel y contigo aquí, hablando de otros festivales como el del queso y el de la oción. Bueno, ya preguntaban también del chocolate y nosotros quisimos pues respetar los tiempos de cada festival para entrar de lleno a difundir. Ahorita ya estamos con el chocolate. Poco a poco les vamos a ir dando a conocer las notas en cuanto las tenemos confirmadas. Pero estoy muy seguro que vas a estar ahí con nosotros en los conciertos. Estoy muy seguro. Ya te fijas cómo me acaba de torear. No, bueno. Y además me hizo, pero vas a estar en los conciertos. Qué belleza, qué bárbaro. Bueno, vamos a darte chance a tus tiempos. El año pasado, una de las cosas que me llamó la atención a la hora que arrancó esto del Festival del Chocolate fue que no era nada más la parte de gobierno, sino convocaste patrocinadores, iniciativa privada y mucha gente le entró con el fin de que no se perdiera el Festival del Chocolate y que fuera ya una tradición tabasqueña independientemente de quién esté o del color que esté y demás en el gobierno del Estado. Este año, ¿cuál ha sido la reacción por parte de la iniciativa privada? Bueno, precisamente con esa invitación que tuvimos a que fuera ya la iniciativa privada, especialmente los cacauteros y los chocolateros, que abanderaran este proyecto, pues a lo largo del año mucha gente que no creyó mucho en el cambio de sede. Muchos creían que quedaba muy grande el espacio, que la gente no iba a ir hasta allá, que sabemos que el Parque de Tabasco no es lejos, pero tenemos la psicología de que cruzando el puente ya es muy lejos, ¿no? Hasta los taxistas te cobran más solamente por cruzar el puente. Bueno, afortunadamente el festival fue todo un éxito y precisamente queremos cuidarlo ahorita que apenas es su quinta edición, en que sea un festival muy limpio, que a pesar de que lo hace el gobierno del Estado, tenga un perfil ciudadano, lo podemos ver en su campaña publicitaria del año pasado y en la que estamos sacando ya este año, usamos los logotipos turísticos de Tabasco, es decir, la marca Tabasco y la marca México, esto porque también así nos lo pide la Secretaría de Turismo Federal para poder apoyarlo, pero al mismo tiempo para que mantenga este perfil en el cual se sumen los esfuerzos de la iniciativa privada, de instituciones educativas, por supuesto de dependencias del gobierno del Estado y que entre todos en equipo vayamos sacando adelante este festival. Digo, te comprometo a la mesa redonda que hemos hecho cada año con los chocolateros para que ellos nos vayan platicando esta parte. Ahora, el tema del perfil ciudadano y eso es lo que yo veo contigo y estos chefs como que sí están ustedes en esta organización, pero el festival lo hacen suyo los chefs, ¿no? Realmente nos apropiamos, digamos que es esta gran oportunidad que este foro nos da, el festival de chocolate y lo hacemos nuestro y decidimos, hacemos y viramos y tornamos y lo que está muy chido es que cuando yo a la gente, a mis amigos los invito, ellos no me creen que el gobierno del Estado tenga que ver, me dicen que no pareciese que fuese un evento de gobierno, le digo, no, porque curiosamente eso es lo que se está cuidando, que tenga este perfil ciudadano para que la gente, así como tú como invitado, lo hagas tuyo, te sientas parte de él, de igual modo también la gente, los asistentes lo hagan suyo y es lo que ha ocurrido, ¿no? Realmente es una super verbena lo que se arma al marco de una jícara de chocolate y todo lo que tiene que ver y bueno, esa es la intención y yo creo que sí lo, es más, puedo decir, lo hemos logrado y digo, hablo, ahora sí que hablo en plural porque pues todos estamos ahí, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado cuando fui, porque por un lado están dando recetas, dando conferencias, porque esta parte también hay que platicarla ahorita, pero sí es como muy de ustedes con la gente que está ahí en esta comunicación directa entre los chefs, cocineros, el chocolate y la gente, sí se logra ese vínculo, ¿no? Sí, claro, sí, tal cual, porque además me parece tan orgánico porque así es el chocolate, o sea, eso no es más que el reflejo del trabajar el cacao, de cómo lo hace el chocolate, ese amalgamiento entre azúcar, canela, grasa, este, cacao. La cachondés, la cachondés, pues. Esa cosa sabrosa, esa cosa sabrosa, a ver, hasta me pongo folclórico y obviamente también eso, eso permea al Estado, a la sociedad, a la gente, a las autoridades, a los invitados, ¿no? Entonces va a estar realmente bastante chido porque va a haber, va a haber cocina tradicional hecha por, por, por cocineras tradicionales, viene gente de Oaxaca, gente de Michoacán, va a haber un espacio bien importante para los cocineros tabasqueños que hoy por hoy el mapa gastronómico de Tabasco está cambiando, ya hay chicos ya recién salidos de escuelas con una educación formal gastronómica donde, bueno, ya presentan sus propuestas, entonces hay que darle cabida a todos, ¿no? Y la idea también es hacer un networking, dirían los gringos, tenemos una red de trabajo en donde los cocineros estos mediáticos que salimos en la tele, que tenemos la oportunidad de viajar por el mundo, pues que convivamos con cocineros locales, con cocineras tradicionales e ir amalgamando esto y hacerlo más grande. Esto ya no nadie lo para, ¿eh? O sea, este quinto festival de chocolate viene con todo y ya es tradición en el Estado y en la región, ¿eh? Y además en México, en México como país, ya suena esto, suena y, oye, me dicen, oye, invítame, ¿sabes qué? Pues es que nada más hay tantos lugares, pero te prometo que el año que viene, si me dan chance de organizar esta parte, yo seguro te invito, ¿no? ¿Repite alguno del año pasado? No, no, no. Bueno, sí, Omar Periney, Omar Periney repite, es este chamaquito virtuoso de... Es que él tenía un programa, tiene un programa en el Gourmet, pero él empezó a hacerlo cuando tenía como 14 años. Entonces, tú veas un chamaquillo de 14 años, güerillo, muy bonito, que su programa se llamaba Yo Cocinero. Entonces, el Omarcito, que además es muy, muy amigo mío, pues repite, porque, bueno, como bien mencionamos, el país invitado es Venezuela. Entonces, viene este Omar, viene Sumito. Omar es venezolano. Es venezolano. Viene el Sumito Esteves, que además Sumito es una sensación y todo el mundo, quien le gusta el tema de ver tele, gastronómica, eso conoce a Sumito. Entre los libros y los programas de cocina, yo me puedo pasar la vida. A ver, entonces, yo me pongo como un ciudadano normal, quiero ir al festival y quiero ser parte de esto, de ustedes chefs de renombre, pero también de esos cocineros tabasqueños tradicionales. ¿Cómo saber dónde monar para coincidir? Bueno, el programa lo vamos a dar a conocer en las próximas semanas, es decir, ya con los horarios de cada clase, de cada demo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales del festival, que en Facebook es Festival del Chocolate Tabasco, en Twitter es arroba festival Choco, en Instagram somos Festival del Chocolate y bueno, por supuesto, la página oficial, el website festivaldelchocolate.mx, que está todavía en construcción, el del año pasado, lo bajamos para subir el programa de este año, y lo queremos lanzar precisamente cuando tengamos ya los horarios. Los chefs que mencionamos ya están confirmados, solamente estamos trabajando en la agenda para que así, bueno, cada quien pueda planear a qué hora y qué día ver al festival, pero recordando el año pasado, había gente que iba el primer día y bueno, la realidad es que el área de exposición la recorres en un día, pero veías a la gente que fue el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y aparte los cinco días los veías con bolsas de chocolate que compraban. Oye, Aquiles, el tema de la, hay un movimiento, ¿no?, a nivel, no sé si sea mundial, pero por lo menos nacional, de este, rescatar la cocina de las zonas con los productos realizados en las zonas diferentes. Slow food, que le llaman, Slow food. Sí, de hecho es un movimiento que surge en Turín cuando ponen el primer McDonald's, cuando llega el primer McDonald's en Turín, que no me recuerdo la fecha, la contrapropuesta al fast food fue el slow food, el logo es un caracolito y justamente te habla de esto, te habla de esto de regresar a los básicos, comprar con productores locales, consumir las cuestiones locales, cuestiones orgánicas, cuestiones naturales. Digo que ahora está de moda, pero es lo que hacía tu abuelita, mi mamá. Sí, el chiste es rescatar eso. O sea, sí, comer gallinita criolla, maíz criollo, pero bueno, la idea es esta, la idea es, porque además es sano, es sustentable, generas una economía local muy interesante y es lo que justamente nosotros como cocineros le damos mucha bola a ese tema, al hecho de consumir productos locales, generar una economía local, tener una visión, o más bien, hacer una cocina local con una visión muy global, cómo esto local lo sacas al mundo y me parece que el festival del chocolate es también una de sus premisas, cómo este cacao tabasqueño que además es de primerísima calidad, cómo lo vamos a sacar al mundo, cómo se lo vamos a mostrar al mundo, entonces este festival está a la altura de cualquier festival del planeta, de cualquier feria gastronómica que se realiza en Europa, en Estados Unidos, pero a mí me parece más interesante porque tiene esta cosa sabrosa que solo los tabasqueños podemos hacer y lo más importante, no tiene costo en la entrada, no hay costo en la entrada, es completamente gratis, ahora sí que eso es las bondades de cuando haces algo con un gobierno del Estado, en este caso con el gobierno del Estado de Tabasco, que hace que todo el mundo le llegue y tú estamos ofreciendo un producto de clase mundial gratis, entonces vayan, de veras no se lo pierdan. Sí, sí es de aprovecharse, y también la oportunidad que del Parque Tabasco esos cinco días van a estar saliendo los tours a las haciendas cacauteras para quienes todavía no tienen la oportunidad de conocerlas y bueno, esta es otra fortaleza que tenemos aquí en Tabasco, pueden hacer una expo de chocolate en cualquier otro lugar del mundo, pero no que tenga a las haciendas cacauteras. Empezaste a tocar algo importante Agustín, que es lo de los tours alrededor del Festival del Chocolate, platíquenos a detalle esto. Bueno, del Parque Tabasco esos cinco días, quien quiera hacer el recorrido a alguna de las haciendas cacauteras que tenemos que ofrecen estos tours, van a poder hacerlo, va a haber una taquilla en la entrada del parque y van a haber camiones y van saliendo a hacer estos recorridos. Esto comentaba yo que es muy importante porque nos fortalece a nosotros, fortalece al festival, ya que si alguna otra ciudad del mundo hace una expo, hace algún show del chocolate, bueno, no tienen a las haciendas cacauteras ahí en su ciudad como las tenemos nosotros, entonces, puedes ver el tema del chocolate en el festival, pero también puedes vivir la experiencia del cacao en los plantíos, en los sembradíos, en las haciendas cacauteras y esto lo vamos a hacer al igual que han funcionado nuestros paquetes turísticos de Semana Santa y de verano de turismo para todos que tuvieron mucho éxito, lo vamos a hacer a través de la TAP y a través de la MAP con paquetes subsidiados que van a costar alrededor de 300 pesos con box launch, transportación en vans climatizadas con guías certificados, choferes certificados y por supuesto el acceso a la zona arqueológica de Comalcalco y a las haciendas cacauteras. De esta manera la explicación va a estar centrada en contar la historia del cacao desde la época prehispánica hasta la actualidad. ¡Qué belleza! ¡Mira! ¡Mira! Oye, es que mira lo maravilloso de este festival y la importancia de que todo el mundo le tenemos que dar es cómo conlleva diferentes sectores. Aquí estás hablando de la MAP, turismo, estás hablando de transporte, estás hablando de la agricultura, en el tema de las haciendas, de los productores, de los chefs locos que andan por la vida, de los cocineros locales, ¿no? O sea, tiene que ver con mucho de la economía tabasqueña y antes cuando estamos afuera del aire platicamos algo que es súper importante y sí quiero que lo platicamos al aire y es esta parte de si gobierno está organizando el festival del chocolate de una manera importante pero es importante el esfuerzo que todo el mundo está haciendo para ser parte de donar, apoyar, impulsar y esa es parte de la cultura que tiene que ir cambiando en Tabasco. Claro. Tenemos que dejar de esperar que nos resuelvan todo y empezar a ser parte de las soluciones y este festival es el reflejo de eso. Platícanos un poco de eso, Aquiles. Bueno, vamos a tener también unos talleres y los talleres es lo único que va a tener un costo pero ojo, tiene un costo no más porque dijimos vamos a cobrar para financiarnos, no, el costo es que todo lo que se reúna o recaude de estos talleres va a ir íntegro al DIF para cuestiones de salud de los chavitos. Entonces, ahora sí que ayuda y nos ayuda, son talleres pues que donde vienen también cocineros y chocolateros vamos a ver unas catas por ejemplo de mezcal chocolate insectos una de vino aceite y chocolate vamos a tener una de cerveza y chocolate ¿Cerveza y chocolate? Sí, 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 como maridar cerveza con chocolate vienen estos chicos de Drupa que justamente nos van a enseñar a hacer chocolate y estoy por ahí también ya terminando de arreglar la quinta cata que bueno queremos ser muy incluyentes entonces así como van a estar los chavos de Drupa van a estar Santo Tomás de Baja California vienen unos mezcaleros de Oaxaca con unos mezcales maravillosos que hay un mezcal que se llama de borrego que en lugar de ser de pechuga este le ponen borrego entonces tiene unas notas bastante divertidas el chef de Liverpool va a estar dando también un taller con nosotros estamos incluyendo a todo mundo todo aquel que se quiera sumar si se quiera atrapar al barco pero adelante bienvenido y adelante ok esa es la parte de los talleres pero hay que entrar más al detalle de los talleres pero en cómo se unen todo mundo para hacer estos talleres el festival del chocolate y todo esa parte tú que has estado afuera no como Agustín que es organizador bueno tú también estás bastante organizador cómo has vivido esta reacción de la gente de yo apoyo con esto yo quiero dar esto a tus amigos los chefs no pues al final de cuentas digo todo el mundo de verdad que a mí me sorprende cómo se quieren sumar oye cómo te ayudo qué hago oye invítame a participar oye este cómo apoyamos porque al final de cuentas de eso se trata se trata de dar a conocer y no conocer cacarear que en Tabasco se produce el mejor cacao del planeta a ver por ejemplo estos de Santo Tomás que es vino son viñedos cómo te los convences para venirse aquí bueno ellos ellos dentro de tantas cosas que tienen se llama Grupo Pando tienen vinos tienen chocolate la chocolatera la suiza es de ellos también y hacen aceite de oliva entonces vamos a amalgamar esas tres cosas que están maravillosas vino chocolate y aceite de oliva entonces son una cata dirigida a ese tema entonces son los talleres son las catas son las conferencias son los tours así es bueno el recorrido de la exposición las galas las galas la verdad que es un festival bien redondito porque como decía Agustín generalmente los festivales que se hacen en Europa pues te hablan de puro chocolate puro chocolate y muy enfocado al tema dulce pero además en países donde no conocen una mata de cacao no conocen un árbol de cacao no saben ni siquiera que es la catania no sé que sea bien redondo porque además de que vamos a hablar de chocolate de cacao la gente puede ir a ver donde nace como se procesa todo el proceso del cacao la elaboración del cacao y que estuvimos en algún momento por andar de dadivosos y buenos anfitriones regalando nuestras matitas de cacao estuvimos a punto de perder ante el mundo la visión de que era nuestro claro así es por andar dando del Edén para el mundo y bueno también vamos a tener una galería de arte el año pasado invitamos a pintores tabasqueños a que hicieran cuadros alusivos a temas del cacao del chocolate y por supuesto que ellos podían vender sus cuadros aquí tuvieron mucho éxito ya se están preparando el área de esta galería va a ser del doble de superficie comparada con la del año pasado y bueno de esta forma se van sumando gente de otras áreas que no tienen muchas veces que ver de manera directa con la cuestión turística pero lo importante es eso y mencionabas al principio de la entrevista algo que yo creo que definitivamente va a ser la huella que tenemos que dejar en cuanto al festival del chocolate el año pasado que estaba iniciando la administración estaban preocupados por si iba a haber o no iba a haber festival porque apenas iba a ser la cuarta yo era una de ellas te interrogaba cada vez que te veía lo importante de todo esto es que no importa quién venga después ni de qué color que la gente ya se haya adueñado el festival y sepan que el festival se tiene que hacer año con año y con eso terminamos la entrevista gracias a los dos por haber venido y con eso